Las personas que quieran subir a Moncayo en autobús con motivo de la romería del Kililay ya pueden inscribirse en la oficina municipal de cultura situada en la antigua casa consistorial. Este año la romería tendrá lugar el 4 de julio y es que la tradición marca que se celebra el primer domingo de ese mes. Los orígenes de esta fiesta que sirve para honrar a la Virgen del Moncayo se pierden en el tiempo. La semana anterior los vecinos de San Martín trasladan la imagen de la Virgen desde su localidad, cuya iglesia la custodia todo el año, para que a lo largo del verano cada municipio de la comarca realice sus particulares romerías u ofrendas. Para Zona elige siempre el primer domingo de julio y organiza una completa jornada en plena naturaleza. Así, a primera hora de la mañana habrá misa en la Catedral Sustitutoria a la Iglesia de San Francisco. Desde allí partirá después una procesión hasta el Crucifijo para posteriormente acudir a Moncayo. Ya al mediodía el Santuario de la Virgen del Moncayo a 1.620 metros de altitud será escenario de la Eucaristía con la presencia de miembros de la Corporación Municipal. Seguidamente el Cabildo Catedralicio ofrecerá a todos los allí congregados un plato de judías. Atención porque para poder subir hasta el Santuario hay que darse prisa puesto que el número de coches que acceden es limitado. El nombre que recibe esta romería se debe a que en la procesión que se celebraba antes de madrugada y que ahora es por la mañana hay un sonido de un tambor y la onomatopeya que se aplica al trasladarlo a una palabra es kililay. La tradición forma parte ineludible del calendario de cientos de turiasonenses y vecinos de la comarca e incluso de zonas limítrofes que aprovechan el kililay como la excusa perfecta para disfrutar de una jornada con familia o amigos en plena naturaleza. Gracias. Gracias.